Los contenidos de los programas de opinión emitidos en este canal son responsabilidad de las personas que los expresan, por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Teleamiga Internacional, transformando vidas. Bueno, y en esta Semana Mayor, qué bueno hablar con dos católicos profundos. Uno de ellos, un verdadero doctrinario en este campo, como lo es el historiador y jurista, el doctor Horacio Gómez Arisizábal. Y también el periodista Víctor Hugo Lucero, director de hoy, quizás, el periódico líder en esta parte de la región andina, del periódico virtual. Usted, amigo televidente, puede ya ingresar a primicia.com y leer todas las historias que durante la Semana Mayor ha venido publicando el periódico primicia.com. Doctor Horacio, una pregunta para un penalista. La primera víctima de una justicia no aplicada... Politizada. Politizada. Me encanta ese término. De una justicia politizada, corrupta e inmoral, fue la que condenó a nuestro Señor Jesucristo. Oiga, cualquier parecido con Colombia es mera coincidencia. Sí, y es bueno, como penalista que soy, explicar por qué fue injusta la sentencia. Fue injusta por muchas razones. La primera, porque a nadie se le ocurre que un proceso se perfecciona desde su inicio hasta su culminación en uno o dos días. Aquí usted lo pone en preso un día antes y el día siguiente ya lo están ejecutando. Nunca se ha visto esa velocidad en ningún proceso en el mundo. Y más en un proceso importante, porque Cristo era un hombre que liberaba unas fuerzas espirituales, morales, de rescate y de valores y principios de mucha trascendencia en su momento. Ese es un aspecto. De otro aspecto, no hubo testigos de cargo. Uno se pregunta, ¿pero de qué delito se acogió la justicia para condenar a Cristo? Porque se dice que no fue un apóstata, porque Cristo hablaba de que había que creer en la existencia de un Dios, era una enseñanza eminentemente espiritualista, eminentemente moral. En segundo lugar, no era una incitación a la subversión contra la autoridad romana, porque Cristo ahora decía que una cosa era la posición religiosa y otra la posición política. Y lo resumía en una frase, dada a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Luego no estaba incitando a nadie contra la autoridad de Roma, luego no se podía hablar de subversión, de insurgencia o de estar levantando al pueblo contra las autoridades o delitos de sedición, de que sea lo hoy en día. De suerte pues que no hubo una figura jurídica para acomodarla a la supuesta condena a Cristo. Y de otro lado, no hubo testigos de cargo. De suerte pues que fue un proceso absolutamente aberrante, que ha escandalizado a la humanidad durante siglos y siglos y la seguirá escandalizando. De otro lado, Cristo fue el símbolo de una de las religiones importantes en el mundo, porque en este momento inclusive es la que tiene más seguidores, sigue después la islámica, pero en cantidad, calidad, principios. La iglesia católica ha tenido una posición de protagonismo, de dirección y de importancia en todos los pueblos de la tierra, especialmente en el mundo occidental. Oiga, anteriormente uno entraba a un juzgado o alguna corte encontraba a la entrada, al ingreso, encontraba uno la figura de nuestro Señor Jesucristo. Dicen que evolucionamos y esa evolución es producto de que ya no está. Ah, me recuerdo una anécdota. Precisamente hubo un debate en el cual intervine yo como presidente del Centro de Estudios, un debate muy importante con los magistrados de la Corte, ¿por qué un magistrado auxiliar dijo eso que está diciendo el Rey? ¿Por qué a él lo obligaban dentro del despacho judicial a tener un Cristo si él era ateo, él era agnóstico, él no creía en Cristo? Entonces, que eso lo estaba constriñendo a él y lo intimidaba a tener que tolerar la imagen de una figura muy importante, pero que él no creía en él, que eso violaba el principio de la libertad de conciencia, libertad de pensamiento, libertad de religión, en fin. Entonces, hubo muchos argumentos a favor y en contra, pero yo di tres argumentos para que ese Cristo no se bajara de la pared con primer argumento, que Cristo no solamente es símbolo de una religión, sino de la cultura de Occidente. Todo el mundo occidental se inspira en los principios de la Iglesia Católica. Primer argumento. Segundo argumento, que Cristo fue víctima de una sentencia injusta y que eso servía mucho para que los magistrados al dictar sentencias recapacitaran y se dieran cuenta de que podían cometer un error como el que cometió Piratos al condenar a Cristo. Y el último comentario era este, que si vivíamos en un país democrático y prevalecían las mayorías y las mayorías habían ordenado un sistema religioso, un sistema político, un sistema cultural, había que respetarlo. Y que si era intolerable que un Cristo que las mayorías querían que estuviera ahí, era inaceptable, era más intolerable que se impusiera la ley de las minorías. A fin y a cabo, las mayorías han dado unas leyes que rigen a un país y hay que respetarlas. Bueno, usted, Víctor Hugo, planteaba que la primera víctima de un caso de injusticia no era nuestro Señor Jesucristo, sino hablaba de la época, la historia esa de Caín y Abel. ¿Por qué? Porque también no tuvo su derecho a la defensa. A pesar de que cuando se cometa un crimen, tiene que buscarse en derecho la responsabilidad de la persona y quien comete el crimen. En este caso fue extraditado de su región por parte de sus familiares, eso nos cuenta la historia. Entonces no hubo tampoco, también ahí podíamos plantear una injusticia dentro de este proceso. El debido proceso, pero quedemos en el proceso, debido proceso, ya regresamos, semana mayor. Bueno, y donde más se celebra la semana mayor es en Popayán. Los pasos, los barrotes, precisamente hemos visto encabezando al exgobernador del Cauca, a César Neyres Mosquera, y lo hace con una gran convicción, con una gran espiritualidad. ¿Cuál es la importancia, desde el punto histórico, de la semana mayor en ciudades como Popayán? Porque también en el Tolima, en el Tolima lo que es Carmen Diapicalá, Ibagué, El Espinal, en Armero, en Mariquita, en Mompós, en muchas regiones del país, pues existe todavía ese respeto hacia la semana mayor. Sí, eso tiene una explicación muy elemental y muy sencilla, ¿no? Que en la vida de los pueblos, como en la vida de las personas, hay fechas emblemáticas, fechas que llaman mojones, fechas que dividen la historia de los pueblos en un antes y un después, y la aparición de la religión católica con Cristo. Entonces la aparición de la religión católica de Cristo realmente estremeció y sacudió al mundo y sigue siendo una filosofía motivante, extraordinariamente trascendental para la espiritualidad y para la vida religiosa de todas las comunidades, de todo el mundo, así no se esté de acuerdo con algunos principios por parte de los que nos creen en la religión católica, aunque sí sean cristianos. Entonces es muy importante la fecha de nacimiento de Cristo y la fecha en que lo sacrifican en la forma injusta, como usted lo ha explicado aquí, Gernel Nío González. Entonces le parece a mí que el sacrificio, la muerte de Cristo fue realmente una cosa, un acontecimiento que sigue estremeciendo, sacudiendo a la humanidad y lleva a la reflexión, a la vida interior, a la vida religiosa, a pensar en el más allá, de qué es la vida, qué es la muerte, tantos temas que nos anonadan y nos desconciertan, porque uno frente a la pregunta de qué es la vida, qué es la muerte, ni siquiera a los filósofos, los teólogos, ha podido dar respuestas satisfactorias y esos misterios los encarna Cristo con una gran belleza y con una gran espiritualidad. Al colega Víctor Hugo Lucero, director de Primicia.com, le he visto en este importante medio de comunicación contar los orígenes sobre la Semana Mayor en Popayán. ¿Por qué se le da tanta importancia en esta ciudad, tierra de expresidentes? Este es el acto central de todos los caucanos y en especial de los habitantes de Popayán. Ahí es la fecha donde se reúnen los que habitan en otras regiones del país, en otras regiones del mundo. Esta costumbre viene desde el siglo XVI, desde hace seis siglos, cinco siglos vienen. Exactamente. Esta costumbre que ha logrado traspasar todas las barreras e incluso a los mismos fenómenos de la naturaleza. Usted se acordará, Gernei, que en 1983, en desarrollo de una Semana Santa, se presentó el fatídico terremoto de la ciudad de Popayán. Prácticamente quedó destruida. Sin embargo, no se logró destruir esta creencia. Se reconstruyó Popayán, se reconstruyó la creencia. En este momento, la realización de las procesiones de Semana Santa sigue llamando la atención no solamente de Colombia, sino del mundo y sobre todo el fervor con que asisten cada año los payaneses a este encuentro que ha sido catalogado como el encuentro de los payaneses en todas las regiones que habitan en Colombia y el mundo para lograr recordar sus actividades y sobre todo para llegar al fervor que se está realizando con esta actividad católica y la prueba que usted nos manifestaba es la de que congrega a toda la gente sin distensión de raza, sin distensión de extractos, nada. Totalmente los payaneses se confunden en uno solo buscando siempre sacar adelante esta importante ciudad colombiana. También es famosa la Semana Mayor en Popayán y tengo que contarles, testimoniarles una situación que se me presentó en 1983, es importante destacar la participación de los próceres en la Semana Santa en Popayán. ¿Por qué no hacemos un recorderis, tanto el doctor Horacio como el Víctor Hugo? Sí, él es historiador, el doctor Horacio seguramente nos va a contar unas importantes anécdotas, pero le cuento esta anécdota. Resulta que hubo un enfrentamiento entre dos próceres, el general Obando, José María Obando y Tomás Cipriano Mosquera. Pero sin embargo, los dos caucanos, esos enfrentamientos cesaban en la Semana Santa, incluso Obando era perseguido y en esa época quienes cargaban los pasos lo hacían con una capucha que tapaba en su respectivo rostro. Entonces Obando bajaba, porque él estaba en las montañas del Cauca, bajaba a la ciudad de Popayán para ser partícipe de esta tradición. Es decir, lo que les manifesté adelante, sin distinción de raza, de credo o política, todos concluyen en la ciudad de Popayán para ser partícipes de esta Semana Mayor. Bueno, sobre esto quiero fijar una posición, ¿no? Para mí, ni José Hilario López, ni José María Obando fueron próceres. Tomás Cipriano es otra historia. Una historia para contar. Bueno, antes de contar una anécdota personalizada con Popayán y con una de las figuras más importantes que ha producido Popayán, que fue Tomás Cipriano de Mosquera, que representa aquí precisamente Víctor Hugo Lucero, director de provincia. Quiero contar una anécdota de Tomás Cipriano de Mosquera. Fue un hombre eminentemente sanguinario, un hombre con muchas virtudes, pero también con muchas falencias y muchos vacíos en su personalidad. Ese aspecto de tener tanta sevicia, tanto ensañamiento con sus enemigos. Él tuvo una enemistad muy marcada contra Obando. Hubo duelos entre ellos. Sobre eso hay muchos episodios históricos de mucha importancia. Pero cuentan que en ese ambiente de hombre satánico que fue Tomás Cipriano de Mosquera, cuatro veces presidente de Colombia, y una de las figuras que figura, una de las figuras que a las cuales se les ha elegido una estatua en el Capitolio, es Tomás Cipriano de Mosquera. Pero se habla de la actitud soberbia, satánica y olímpica de Tomás Cipriano de Mosquera, y que cuando se estaba muriendo cerca de Popayán, en un pueblo donde cuando murió de alcalde, se me escapa del momento en este momento, le preguntó el obispo a Tomás Cipriano de Mosquera muriéndose, de general Mosquera, usted perdona a sus enemigos, y él que era un hombre muy soberbio y muy satánico, se paró como un caucho y dijo, no tengo enemigos a todos los que mandé a fusilar. Una pausa y ya regresamos. A propósito de la catástrofe de 1983, tenía mi etiquete para viajar por Intercontinental, entre otras, la piloto era una mujer, la copiloto, Petra Roner. Ese día, pues el día anterior, tuve una situación de salud muy complicada, cuando llegué al aeropuerto, el anuncio era que había sucedido una catástrofe. En Popayán, aquí iba a Popayán, precisamente como vicepresidente de una transnacional, iba a organizar, iba a coordinar el patrocinio de unos juegos suramericanos de pesas. Como no se pudo realizar la justa, después me tocó desde la misma empresa realizar una campaña. Recuerden ustedes, destapa tu Petsi por Popayán, destapa tu Petsi por Popayán. Y esa campaña, entre otras, por el lado de la empresa privada, yo la representaba, y por el lado de Popayán la representaba Arquímedes de Angulo, que trabajaba en la Federación Nacional de Cafeteros, era el gerente de planeación. Pues bien, en tiempo récord, construimos el polideportivo que hoy tiene Popayán, tiempo récord. En ocho meses lo sacamos adelante, no permitimos que le metiera mano absolutamente nadie, y lo patrocinó una empresa privada. Ahí están las realizaciones y ahí está el polideportivo de Popayán. Hay una historia interesante sobre Dostoyevsky, referente a nuestro Señor Jesucristo. Estamos en la época de Semana Santa, que es la semana más importante, no es antes en Colombia, sino en el mundo entero, sobre todo en el mundo occidental. Y a Dostoyevsky una vez lo cuestionaron que por su actitud religiosa, y él decía, no, yo no soy católico, pero soy cristiano. Y resumo mi creencia en esta frase, que es hermosa que dice, si alguien me demuestra que Cristo no es la verdad, y que la verdad está fuera de Cristo, yo prefiero estar con Cristo o estar con la verdad. Es una anécdota hermosísima de uno de los novelistas que más ha penetrado el alma humana, como Dostoyevsky. Realmente es muy importante para este programa, esta semana, porque aquí siempre defendemos ante todos los principios religiosos, los principios de la Iglesia católica, apostólica y romana, y porque de otro lado estamos orientados también con un sentido social, que una de las grandes enseñanzas de Cristo fue aquel de ser más generosos, más desprendidos, a tener más sentido de hermandad, más sentido de altruismo, más generosidad, que es lo que menos se ve, inclusive en los mismos católicos y cristianos. Se predica, pero no se practica. Ojalá esta Semana Santa sirva para que esa enseñanza de justicia social, que fue una de las grandes banderas de Cristo, la pongamos en la práctica, en la cotidianidad, y en la actitud frente a los más necesitados y más marginados de la sociedad. Bueno, está terminando la Semana Mayor, pero no es para solamente concentrarnos los jueves y los viernes santos, no, todos los días debemos tener nuestro corazón, nuestro cerebro, imitando, siguiendo las directrices de Jesucristo, ayudarle al prójimo, colaborar en esto de la paz, que es tan importante, cero violencia, billones de amores para todos nuestros coterráneos, para toda la gente que gira a nuestro alrededor. ¿Su mensaje, ya que finaliza la Semana Mayor? Indudablemente, la paz es lo más importante que nos ha tocado vivir a esta generación. Tenemos que lograr la paz en Colombia para que las nuevas generaciones no se duran lo que hemos sufrido nosotros y nuestros antecesores, la guerra. Eso es un conflicto que ya se puede solucionar con la participación de todos. Ese conflicto hay que concluirlo, hay que participar todos, todos debemos dar ideas. Eso no es que X persona es el dueño de la paz. Todos los colombianos debemos participar para una paz duradera y verdadera. Ha dicho su santidad, Francisco, trabajar para la paz, trabajar, trabajar incesantemente. ¿Su mensaje, doctor Horacio, el último minuto para usted? Sí, yo también aspiro, todos aspiramos a la paz, sino que a veces se dice que unos son amigos, otros son enemigos, ¿no? Todos somos amigos de la paz y trabajamos por la paz. La paz es la condición esencial para el desarrollo, para la convivencia, para el avance de los pueblos y para que realmente haya una supervivencia en un plan de equilibrio y en un plan de riqueza y de abundancia, porque sin desarrollo, sin producción, sin trabajo, sin seguridad, realmente ningún pueblo puede salir adelante. Muy bien, a todos nuestros hermanos televidentes, una semana mayor que sirva de motivación de catalizador para lograr la paz no solamente en Colombia, sino donde haya violencia. Que Dios les bendiga. Gracias.